La vereda Los Pozos del municipio de San Vicente de Icaguán recibió la visita del Ministerio de la Salud y la Protección Social con el propósito de realizar validación documental y la operatividad de la EBS. En el marco del fortalecimiento de la atención primaria en salud APS, se recibió con satisfacción la visita del Ministerio de la Salud y la Protección Social a la vereda Los Pozos en el municipio de San Vicente de Icaguán. Durante esta jornada se llevó a cabo un ejercicio de validación documental y se evaluó la operatividad de la Estrategia Básica en Salud con el objetivo de garantizar que los servicios de salud en la comunidad se estén brindando de acuerdo a las normativas establecidas. Este ejercicio refleja el compromiso continuo de las autoridades locales y del Ministerio de la Salud para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en zonas rurales asegurando así el bienestar de la población.